A ver, los pongo en situación, hoy es 2 de marzo y mañana se estrena la Switch Entonces en el lugar donde yo la aparté van a hacer un evento de medianoche Que es a eso de las 11 y media y termina a las 1 y media Que teóricamente ya es 3 de marzo y todos los que la apartaron pueden ir a retirarla Así que... ¡vamos! Son las 3 de la tarde y ya TecnoAndroid HD me está esperando, así que me voy a alistar para salir de aquí Ya lo diría, primer directo del canal La verdad que estoy un poco nervioso, es la primera vez que hago esto Y bueno, aquí ya estamos en el directo y la verdad me sentí un poco frustrada al inicio Pero la verdad la estoy pasando bastante bien Bueno, una vez terminado el directo creo que ya va siendo hora de vestirme Porque tenemos un evento al que ir Y bueno, ya estamos listos y solamente falta esperar el Uber que debería estar llegando en 3 minutos Así que nos vemos cuando llegue Albroco Y bueno chicos, ya llegamos a nuestro destino Solamente que todavía faltan como 6 horas para que esto, por fin A ver, ahora tenemos que ir a buscar a Eman Que es el que nos va a acompañar Y no sé ni siquiera dónde está y tengo que apreciar por 5 baterías Así que vamos a ver dónde es que le contamos Bien, él es Hernán, lo más probable es que lo hayan visto en videos anteriores Estuvo conmigo en la webcam Y nos va a acompañar hoy porque tenemos que buscar la Switch Así que lo más probable es que va a haber un directo en el canal de él Cosa que ustedes no van a ver porque van a ver el video después obviamente Cosa, mire a ver, no está allá yo cojo que Y también están saliendo por todos los lados O sea, de los tres lados man Esa gorra, ¿tú dónde la compraste? La gorra de España Esto es un pool El mangano 2000 boleto Estamos aquí en el Prime and Trade Ahorita vamos a estar dando de las 10 de el evento Lo que me suena un poco sospechoso es que está todo cerrado Parece, parece sospechoso Hoy tenemos que llevarles Tengo que llevarles Y bueno, lo he esperado para ver qué pasa Yo no, lo he puesto lo quiero Madre mía la que se está liando aquí en el Prime and Trade O sea, ese evento como que Bueno, como que ya tocaba comer así que Estamos en un restaurante llamado Leonardo Que básicamente es pizza Y pedimos una combinación Mientras estamos acá un poquito más adelante del Prime and Trade Que es donde, vuelvo a repetir Donde apartamos la consola y no, no me está pagando para hacer esta promoción Música 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 Bien chicos, me parece ya vencer dentro de poco Vamos a hacer primero un unboxing de la Nintendo Switch Y hay una fila acá que no es un medio no A ver, aclaremos Es algo curioso porque Antes estábamos aquí Y yo le dije Ey, pero si no hacemos fila Entonces Después vamos a tener que hacer más fila O sea, miren donde estamos básicamente Miren, miren O sea, eso está hasta allá Y luego allá, eso sí Hasta allá al fondo Y yo le dije a este man Ey, hagamos fila No, no, no Es que hay lo que vuelvan a hacer En un boom y ahorita Y después Deben alcanzar la consola Así que tranquilo, tranquilo La verdad me está preocupando Estamos en el directo Tengo Android mostrando la Switch y tal Estamos en la fila Y estamos cerca Así que... Música 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 Los Joy con 99,99 dólares O sea, que locura el precio Pero mejor no se me dañe nunca Música Música A ver, les pongo en situación Sucede que tienen problemas con los servidores Y nadie puede comprar su Switch todavía Y yo paso despreparado Así que... Estamos en este Lamentablemente Lamentablemente Hoy tiene que fallar el tema Música 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 Son las 3 y media Y ya por fin Tenemos la Switch Y ahí la lleva Mi amigo Chino Y... Música Directo para la casa Ya, directo para la casa Porque vamos a ver Si dormimos Un poco, porque ya no aguantamos Música 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 Música